hola amigas les quiero mostrar estas sandalias que me compre hace un tiempito pero se le arruinó esta parte de acá a esta como se pueden dar cuenta y pues se me vino a la mente que yo la podía arreglar pero como que esto no está muy bien presionado no sé no está muy bien puesto y dije ya no le voy a pegar este el accesorio que tiene acá que es así sino que se me ocurrió hacerle algo de bisutería y yo tengo que aprovechar cuando tengo la inspiración conmigo así es de que dije se los voy a grabar para darles una idea como las voy a dejar yo creo que tal vez aquí en youtube ya hay muchísimos tutoriales porque que no hay aquí pero pues tú le pones el toque personal y a mi se me ocurrió que mejor las arreglara de otra forma así que espero y les guste y pues a ver que me sale vamos a hacer esta florecita para no hacer largo el vídeo yo les voy a dejar en la parte de abajo como se hace porque tengo otro vídeo donde les enseño a hacerla ok bueno ya que la tengamos hecha vamos a tomar lo que viene siendo este hilo y vamos a meter este pues el hilo en una aguja que sea gruesa que sea grande le vamos a quemar la punta para que sea más fácil para nosotros insertarla en este material ok y vamos a ir metiendo acá porque vamos a asegurar lo que viene siendo esta florecita para que no se mueva y vamos a ir metiendo cuantas veces podamos acá para que quede bien segura esto es la forma que tú gustes verdad de hacerla como se pueden dar cuenta yo aquí estoy dándole la forma y al mismo tiempo metiendo y sacando como si estuviéramos cosiendo pues pero es muy importante quemar la punta de la aguja para que pase más pronto aquí le voy a hacer los nuditos pero de una forma que no te lastime ok quizás se pueda ver difícil pero no aquí como vemos ya quedó lista y vamos a empezar a tejer todo lo que es a la parte de la orilla lo que voy a hacer es tomar dos hilos pero muy muy largos y meterlos en la aguja que sean muy largos para que sean muy largos para que sean muy largos para que podamos tejer bien voy a tomar como quien dice casi el centro de la sandalia y voy a insertar aquí esos hilos bueno aquí ya estoy sacando los hilos como se pueden dar cuenta ahora voy a tomar estos dos que me sobran en la parte de abajo voy a meterlos por la aguja a modo de sacarlos por la parte de abajo espero me estén entendiendo para que no queden así sino que queden cuatro hilos como pueden darse cuenta ya quedaron dos en el lado izquierdo ahora nos tienen que quedar dos en el lado derecho tomamos los de abajo y los metemos por medio de la aguja acá jalan bien la aguja y ahora sí ya nos quedaron dos de un lado y dos del otro no los dejé tan separados más o menos juntos ustedes le van calculando ahora vamos a empezar a tejer los dos del lado izquierdo el tejido ustedes lo van a hacer como ustedes gusten esto es lo más fácil pero yo lo hice tres mostacillas de cada lado de hilo y luego cierro con una perlita yo lo estaré haciendo en blanco y negro así lo voy a combinar pero todo esto es tu creatividad y tu gusto pero así lo voy a hacer yo créanme que estas sandalias las hice y las grabé en este mismo momento me salió esto pero puedes hacer muchos estilos verdad seguimos metiendo ahora yo puse dos de cada lado y una bolita una bolita negra solamente cuando empecé a tejer fue que puse los tres verdad para empezar y pues empezamos a tejer que esto pues es súper fácil ustedes ya lo han visto mucho acá que yo lo hago es muy importante que vayamos contando para que nos quede muy bien nuestro trabajo ok como pueden darse cuenta pues ya terminé de tejer este lado hasta donde yo quiero que llegue vamos a empezar a tejer este otro lado donde quedaron estos otros dos hilos y contamos igual de la misma forma para que nos quede igual aquí yo ya tengo tejido ya los dos lados entonces voy a empezar a asegurar esto como se pueden dar cuenta vamos a ir este estirándolo bien yo los pasé por las bolitas la cosa es que en esta parte tiene que quedar bien asegurado nuestro trabajo para que no se nos desarme es muy importante que nuestro hilo sea bien largo para que podamos asegurar bien nuestro trabajo y vamos a tensar lo más que podamos para que esto no nos quede flojo yo aquí pues me traje el hilo hasta casi el principio para ir asegurándolo desde que empezamos hasta que terminamos ay perdón se me anda trabando la lengua bueno aquí ya terminé el primer lado y pues ya nomás es de tensar y hacer nudito recuerden de quemarlo siempre y mejor si el nudo queda por la parte de arriba para que no te molesten la parte de abajo ok bueno aquí si les voy a mostrar el hilo que nos va sobrando lo vamos a ir poniendo así como alrededor vamos como entrelazándolo así pero bien bien apretadito pasándolo por cada bolita esto es para que no se nos mueva bueno aquí se pueden dar cuenta que quedó un espacio si ustedes quieren estas perlitas las pueden ir pegando con pegamento o si no las pueden coser también así pero yo las voy a pegar solamente son tres ya puse un pegamento especial y ahora ya las pegué bueno y como pueden darse cuenta así va quedando nuestro trabajo me gusta mucho el resultado y quedó bien bien fijo para que esto no se nos desarme y bueno ahora voy a hacer la otra sandalia pero esto no lo voy a grabar verdad si no nunca acabamos bueno así nos quedaron chicas de verdad me encantaron y créanme que hace una semana que las hice y grabé el video y ya salí con ellas a la calle y les cuento que ya hasta me hicieron pedido y pues yo muy contenta vean que hermosas quedaron así que espero que ustedes las hagan y que les queden bonitas que dios las bendiga las quiero un montón